bueno papel lindos bienvenidos a un nuevo vídeo de net for spino limits bueno ya estamos en el capítulo número 5 aquí donde las cosas se ponen tensas tensas muchachos como decimos en colombia comenzamos a apretar nalga aquí es cuando comienza lo difícil donde veremos si vamos a gastar lingotes de oro o no vamos a mirar cuál es el pr requerido para la prueba final us un pr de 741 yo tengo un pr 735 me hacen falta 6 puntos de pr regular regular pero bueno no importa tenemos 5 tiquetes realizaremos 3 4 5 carreras muy bien vamos a ver qué tenemos para comprar algo bueno aquí bueno no no hay nada así esto del nitro pues no no me sube mucho empecemos de inmediato carrera número 1 muchachos no estoy muy seguro pero por ahí un suscriptor me informó por el interno de instagram que la carrera final del capítulo 7 requería un pr de 801 o sea me preocupa la verdad 801 de pr es demasiado bueno sándice creo que ya me has hecho perder suficiente tiempo hoy te buscas tu propia ruta entonces sí muchachos la verdad que me preocupa bastante no sé cuántos lingotes de oro vaya a gastar lo más probable es que gaste debido a que no he tenido tiempo suficiente para poder gastar todos los tiquetes he perdido yo creo que en el transcurso del evento he perdido aproximadamente unos no sé 20 tiquetes o sea muchísimo verdad muchísimos tiquetes muchachos muy bien pero igual no hay que rendirse muchachos este auto vale la pena no sé cuánto tenga que invertir ojalá sean unos 90 o 180 lingotes de oro si se pasa pues bueno no hay lío el auto lo merece lo merece la verdad muy bien el manguito es una buena pieza veremos a ver y siguiente carrera muy ahorita vive a esa piecita me sirve como les decía muchachos esas pesitas de esos kits no los comprenden el bueno en la tienda del evento porque porque en las carreras se lo tienen que dar obligatorio de que se lo dan se lo dan muchachos bueno aquí nos dan un kit no sé para qué parte va pero vamos a ver qué qué tal nos va bueno el corredor diabólico o no he oído que a todos los que adelantas las los coge la policía déjame ir anda no pueden pillar me es el coche de mi madre vamos a ver cuál es el coche de la mami un porsche sí señores es un porsche 911 cruzano un mercedes bueno tenía el color amarillo pensé que era un porsche bueno vamos a ver si en esta cara nos van a lanzar el rayo de ese el f de ese creo que se llama así bueno en ese no no lanzaron muchachos oiga pero yo soy un imán contra las paz vean no me la creo muchachos ver el carro que hubiera quedó con lo por lo menos con una buena foto una buena pose destrozado qué tristeza soy un imán total contra los los carros de la patrulla no tenemos que esquivar más no no cree que se va a dañar tan rápido el auto bueno esquivamos todo lo que podamos muy bien muy bien perfecto es en la pasada lo que vamos a ver si aquí bueno muchos como pudieron ver muy bien cositas pequeñas como es de que uno va a perder una carrerita luego que pierde 2 eso va a costar mucho más adelante hui 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 solamente 2 choques y ya estaba por la mitad del daño bueno no importa yo si todo un crack pero ahora tenemos que realizar solamente 4 carreras de vida que la estrella de muchachos y no puede completar no le ha visto a gente acabo de darme cuenta bueno cogieron a reggie se llama pero no sé rey no sé cómo se dice rey muy bien instalemos de inmediato la pieza que tenemos aquí vamos a ver la que nos dieron muy bien perfecto apenas muchachos tenemos para reconstruir 600 no más barato está barato vamos a ver si tenemos algo para instalar una piecita perfecto bueno vamos a ver que tenemos aquí en el almacén de rapidez no tengo algunas cositas bueno sirve sé que van a servir ahorita al restaurar algunas piezas bueno cazador vea otro kit lo que les venía diciendo muchachos no compren esos kits en la tienda del evento ya que se los dan obligados obligados perfecto yo al inicio bueno al inicio de mi etapa de net for spino limits cuando empecé a jugar con el apoyo apoyo también compraba esos kits sin saber nada eso me detendré en cuanto haya haya un sitio seguro para hacerlo eso también son las normas no gana una posición muy bien no hay lío vamos a ver si acá nos van a lanzar rayos sí señores era lo más probable vamos a mandarnos por acá poder de rape perfecto bien 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 creo que van a mandar un segundo rayo eso no se quedan sin las ganas bien 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 pasaron los dos muy lejos bueno carrera facilita facilita posición 41 muchachos era que me tiene pensando muchísimo muchísimo ese pr final de 801 no sé qué tan cierto sea me lo mencionó un suscriptor juro que no sabía cuál era el límite de velocidad pensaba que no había bueno el man está sacando excusas ya lo capturaron lo cogieron lo mandaron para la casa la mami muy bien vamos a ver garaje el evento vamos a instalar la pieza que tenemos aquí me gusta cuando sube el pr mucho entonces salemoslo de inmediato bueno no me subió per qué triste espero que la reconstrucción me suba por lo menos uno que no es atacaño vea qué bonito qué bonito ver muchachos esto creo que tengo para instalar solamente un neumático en una banda bueno si no importa sirve se me hace muy raro que en este bueno en este auto no me han subido tanto los puntos de pr en la parte del turbo del motor de la transmisión de los neumáticos raro raro muchachos la verdad que está subiendo muy despacio el pr y para lo que piden la carrera final jodido jodido muchachos por mi parte jodido bueno vamos a ver aquí tenemos otra vez este man llegó tarde atrás llegó tarde a trabajar y es muy importante que llegue hay vida sin juego si no lo consigo hay gente que tendrá que ir a trabajar sin café y eso sería una catástrofe es verdad la gente se levanta con sueño meta un tinto un cafecito no solamente somos tres ya esto fue pan conmigo vamos a ver si me van a lanzar un rayo o va a ser así de fácil así de fácil muchachos uy pues aquí me va a estrellar bueno la carrera es como larguita no olviden realizar en cada carrera del derrape que más puedan lo mayor y bueno el mayor tiempo posible en derrape morir si pueden media carrera media carrera sea o toda probablemente sin arriesgar la carrera el derrape a bastantes créditos ya decir puntos pero no créditos dijimos que le vamos a decir créditos al dinero del evento vamos a mirar en que en que que derrape como pueden ver a derrape 1,91 kilómetros 1437 lo que más me dio hola mamá estoy en la tienda si ya sé qué hora es volveré pronto a casa sé que hace una hora que han cerrado es que estoy ayudando a limpiar me han dado un un perrito caliente gratis que sí vamos ahora mismo lo está regañando bueno nos hemos gastado ya nuestros tiquetes ya hemos realizado cuatro carreras desafortunadamente muchachos no puedo terminar todas esas caras que me faltan me quedaron faltando 3 4 5 6 carreras debido a que pues en el trabajo no no puedo grabar y pues no tengo sino sólo cinco tiquetes y como pueden ver o como pudieron ver perdí uno qué triste vamos a ver muy bien bueno tenemos un pr 737 ya nos nos hacen falta tan sólo cuatro puntos de pr y pues bueno muchachos ahí vamos no olviden realizar sus tareas diarias es importante lo que bueno nos alegra muchachos al día completar las todas y recolectar 36 lingotes de oro gracias a eso poseo 1025 llamo bien eso me sirve mucho para los eventos bueno muchachos esto ha sido todo por este capítulo espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse dale like comenten voy a estar dando la caja de comentarios gracias a todos los que me han apoyado y síganme apoyando muchachos hasta la próxima chao chao hay noche que pendejo wey noche lo que